¿Cuál es el resultado de los muchachos? Creo que vamos por buen camino y bueno, esperemos seguir dándole alegrías a nuestra afición. ¿Importante eso lo que se recupera, la identidad, se hay comunión con el público y además algo de sí? Sí, es que la idea siempre ha sido la de tratar de jugar bien al fútbol para que el aficionado se sienta orgulloso del equipo y que se sienta bien representado desde la cancha y es la forma de que podemos ir ganándonos a la gente que con el torneo pasado no habíamos tenido un buen desempeño y esperamos que este torneo sea un torneo que nos permita ganarnos a la gente y que se sientan satisfechos con el trabajo y que gane, que sea un equipo ganador, que se genere esa mística ganadora dentro, en nuestra casa, en nuestra cancha, en nuestro público y con una personalidad bien clara y definida cuando nos toca salir de visitante. Entonces en eso nos hemos enfocado y la verdad que los muchachos han respondido excelente y bueno, ahí vamos. No creo que haya sido por eso, yo creo que los muchachos estuvieron muy atentos y muy concentrados. Hay una cosa que es bien clara, el rival también juega y hoy el rival fue un gran rival que tiene grandes jugadores, está muy bien dirigido y que sabe a lo que está enfrentándose, está peleando su torneo por el descenso y yo creo que jugando de esta manera va a dar mucha pelea a muchos equipos. La verdad que hoy fue un rival muy duro y que tiene jugadores que son rápidos, que son desequilibrantes y había que estar muy atentos, no fue por desatención sino que también fue por virtud del rival. Profe, el torneo pasado se habló de un estado de gracia que Santos buscaba, ¿hoy Santos está en ese estado de gracia? Estamos empezando, no queremos tirar las campanas al vuelo ni tirar manteca al techo, esto es paso a paso, hoy jugamos una final y es el inicio del torneo. Hicimos un buen partido, le ganamos a un rival, pero hasta ahí tenemos que seguir construyendo el equipo, tenemos que seguir trabajando para ser más constantes y regulares y bueno, el estado de gracia se va a ir ganando partido a partido. Profe, ya es nuevo, perdón. ¿Importante que uno de los estandartes del equipo de la delantera, Angelini Tavares, se vuelva a reencontrar con el gol desde la primera jornada? Sí, es importante para su motivación y su confianza, sin lugar a duda que él haga goles, igual que Julio o Rodríguez o los delanteros que le toque estar, hagan goles es muy importante para el equipo porque lo que intentamos hacer es ese equilibrio, buscar ese equilibrio, ser sólidos en defensa, pero también ser desequilibrantes a la ofensiva. Entonces, hoy creo que tuvimos un comportamiento muy balanceado y eso hace que dé confianza a todos para que Giannini, Julio y Rodríguez tengan la plena seguridad y confianza para anotar. No lo sé todavía, déjame disfrutar el triunfo y después ya mañana empezaremos a pensar el rival que sigue y bueno, vamos a ver porque también hay que ver que Osvaldo salió con una fatiga muscular y hay que ver cómo están, hay que ver cómo se recuperan y después a partir del martes que empezamos a entrenar ya empezamos a pensar en el siguiente partido y el siguiente rival. ¿El juego fue como lo imaginaban? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque sabía que este equipo corre, son gente rápida, desdoblan muy bien al ataque, presionan una vez que pierden la pelota, presionan. Hubieron jugadas donde nos demoramos mucho, luego de que recuperamos, nos tardamos demasiado con el balón en esa zona y nos quitaron, nos armaron un par de contragolpes que fueron bastante complicados. Lo había visualizado que iba a ser un partido de ida y vuelta, no soy tan adivino para saber los goles, pero sabía que iba a ser mucho de ida y vuelta. La última. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Carranza, para Siempre Deportes. Creo que los cambios que hizo usted esta noche fueron los acertados, pero independientemente de eso, los jugadores hicieron un gran trabajo. ¿Le dejan una tarea difícil en cuestión de la competencia interna con sus jugadores? Esa ya la tengo desde el 5 de diciembre. La verdad, la competencia interna es impresionante y eso hace que todo el grupo crezca. Y la verdad, hoy los muchachos que jugaron se comportaron a la gran altura, pero también los que les tocó esperar estaban todos metidos en la banca, viendo el partido y metidos en el juego. Fue fundamental los tres que les tocó ingresar en momentos difíciles, respondieron y estamos muy contentos porque se ve el deseo de querer estar, se ve el deseo de querer ayudar a los que están adentro, pero entonces eso hace un equipo grande. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.